SHOT RECORD Ya tú lo sabes mamita Oye Shorty, me enamoré de esa shorty Aún recuerdo cuando yo la miré Bailándome bien cerquita, bebé Shorty, me enamoré de esa shorty Aún recuerdo cuando yo la miré Bailándome bien cerquita, bebé Nena, me gustas como para mi nena Bailando reggaetón sola Ella es una fiera Y más te hechiza cuando se da cuenta Que tú la ves moverse de esa forma Y ella se prende cuando se lo canto yo Morde sus labios cuando estamos solitos los dos Y ella se prende cuando se lo canto yo Porque sabe que para esto no hay nadie como yo Y ella se prende cuando se lo canto yo Morde sus labios cuando estamos solitos los dos Y ella se prende cuando se lo canto yo Porque sabe que para esto no hay nadie como yo Shorty, me enamoré de esa shorty Aún recuerdo cuando yo la miré Bailándome bien cerquita, bebé Shorty, me enamoré de esa shorty Aún recuerdo cuando yo la miré Bailándome bien cerquita, bebé Desde aquel encuentro no dejo de pensarte Y siento que tu cuerpo me pertenece Dime cómo hacerle, pues no sales de mi mente ni un instante Desde aquel encuentro no dejo de pensarte Y siento que tu cuerpo me pertenece Dime cómo hacerle, pues no sales de mi mente ni un instante Shorty, me enamoré de esa shorty Aún recuerdo cuando yo la miré Bailándome bien cerquita, bebé Shorty, me enamoré de esa shorty Aún recuerdo cuando yo la miré Bailándome bien cerquita, bebé Oye, escucha mami Con especial dedicación para ti, baby Ya tú sabes quién eres Shorty, me enamoré de esa shorty Aún recuerdo cuando yo la miré Bailándome bien cerquita, bebé Shorty, me enamoré de esa shorty Aún recuerdo cuando yo la miré Bailándome bien cerquita, bebé Oye Ya tú sabes quién están al mando Es James Walker Retro Company En la producción, bebé Matando en la carretera Volando aquel que se ponga enfrente que no Aún recuerdo cuando yo la miré No, no, no No, no No